Es que esta es típica peli que vas al cine con tu padre. Bueno, es que ahora ya tengo edad de padre ya. Pero es típica peli que vas al cine con tu padre, sales y tu padre te dice ya no se hacen películas así. Mientras vuelves en el coche te dice ya no se hacen películas así. Y no explica más. O sea, tu padre no tiene ni puta edad de cine. No sabe quién es nadie. Pero literal. Eso te dice en el coche. Ya no se hacen películas así. Y tú, ole. Dilo. Dilo fuerte, reina. ¿Quién ha tenido más trabajos? ¿Eric o Barbie? Tengo la ropa de cada carrera que he tenido. ¿Ustedes en Belorrusia? ¿Ustedes no? La primera Barbie era una p***a.